En abril de 1999, dos adolescentes armados con fusiles de asalto provocaron una masacre en el Instituto Columbine. Fue el primero de una larga lista de asaltos violentos que se han ido extendiendo por la geografía europea. Esta es la historia de uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 Solo hay una persona que quiere denunciar. Entonces estamos de acuerdo en pasar página y olvidarnos de esto. Subiremos un punto a la medida de todos vosotros. El ejercicio se da por terminada. Suerte con la selectividad. ¿Qué haces? Susana, ¿qué viene esto? Es lo mejor para todos. Mañana hablaré con el consejo y presentaré mi dimisión. Susana, sacrificándote así no vas a conseguir nada ni para ti ni para los chicos. Tú haces más trabajando aquí en el colegio que dimitiendo, y lo sabes. Tenemos que pasarle un informe a la Consejería Europea. ¿Qué les vamos a decir? La verdad. ¿Cómo se fue de Madrid y por qué? Pero no tenemos por qué contarles todo. No será solo tu reputación la que se destruya, sino la del colegio y la nuestra. Leo, le doy yo, lo siento. No hace falta que hagas esto. No voy a denunciarlo. No, no es por eso. Lo siento de verdad. Me da igual. ¿Por qué no has contado nada? ¿De qué iba a servir? ¿Para acabar saliendo en un programa de marujas? Leo, yo de verdad lo siento. No quería. Sí que querías. Lo que pasa es que te da miedo admitirlo. ¿Qué te pasa? Nada. Nada, mamá. Estoy bien. ¿Seguro? Sí. Sí, es que he un poco pillado con las matemáticas y me he agobiado. Pero estoy bien. ¿Quieres que te prepare una tila? No. No, de verdad, mamá, que estoy bien. Páncela. Solo quiero decirte que lo siento. Perdí la cabeza. Pero en ningún momento quería hacerte daño. De verdad. Páncela. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta luego Víctor, ¿has visto a Ángela? No, Ángela no ha venido ¿Me das un poco? Cometelo, no quiero más Pero es que no se importa nada A nadie le importa lo que hemos hecho Tranquila, Eli No, casi matamos a Leo No, tú casi matas a Leo Aquí la única que se pasó a tres pueblos fuiste tú ¿Qué? Que todo fue una broma, nos pasamos y ya está Pero nadie llegó tan lejos como tú Así que nos dejas de dar la paliza con esto, ¿quieres? Déjala, tío, ya se le pasará Dani Me voy No me encuentro bien Deja de darle vueltas ya, Eli No hay nada que podamos hacer Ahora toca mirar hacia adelante Para ti es fácil decirlo Todos somos responsables, Elia Aquel día todos perdimos la cabeza Pero bueno, no pasó nada Ya está Nadie resultó herido Tú siempre haces lo que esperan de ti, ¿no? ¿Qué te pasa? Eres todo fachada Ni te imaginas lo que me cuesta mantener esa fachada Mira, no eres como ellos No sé por qué te empeñas en serlo Tía, pero es que no sé lo que te pasa Sí lo sabes Pero como ellos no te atreves a admitir en lo que nos compartimos aquella tarde Las ventas han caído más de un 30% No sé qué vamos a hacer ¿Apretarnos el cinturón? ¿Qué remedio? El viaje a Nueva York va a tener que esperar Cariño, tú no estás bien Te dicen que te quedas sin viaje a Nueva York y te da igual Esa selectividad que los tiene atontados Sí Bueno, no sé ¿Ha ocurrido algo? Si un amigo vuestro hiciera algo malo, ¿lo contaríais? Depende de lo que haya hecho Bueno, os lo estoy diciendo Algo malo que todo el mundo quiere ocultar ¿Qué ha pasado? ¿Pero ha ocurrido algo? Que han hackeado los archivos de la biblioteca Y yo sé quién ha sido Deberías hablar con él Tienes razón No tengo hambre, voy a seguir estudiando, ¿vale? Pásate ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la preparación? Pues Tengo algunas dudas Que quería comentar contigo Claro Dime A mí le ha dado un ataque de ansiedad y le han tenido que ingresar Ya ¿Por qué crees que habrá sido? No lo sé Acabo de hablar con su madre y está un poco nerviosa Nada más Susana, tenemos que contar lo que pasó ¿De qué serviría a estas alturas? Tú siempre nos has dicho que tenemos que hacernos responsables de nuestros actos Sí Y a pensar en sus consecuencias también Sin ser egoístas Egoísta ¿Pero qué dices? Ángela, si contamos lo que pasa vamos a perjudicar el colegio A las familias de los estudiantes Y a tus propios compañeros Pues dímite Perdona Dímite Hazte responsable No serviría de nada Ya ¿Y ahora? ¿Quién es la egoísta? Eres una buena alumna Pero no te olvides de quién es la profesora Pues yo voy a hacer que se sepa Cueste lo que cueste ¿Y Susana? Susana se va a enterar Deberemos hacerlo juntos Leo no piensa venir Dice que no sirve para nada Mia no quiere ni acordarse de lo que pasó, Oscar No nos entiendo Tendremos que hacerlo solos Hecho Eso es Muy bien Muy bien, chicos Eso es Aléjate un poquito de la máquina Sepárate Eso es, eso es Muy bien Muy bien, chicos Disculpa Dime Lo estás haciendo hacia atrás Y es hacia adelante Hacia adelante Eso es Eso es Mucho mejor Muy bien ¿Qué tal? ¿Estás cansado ya? Sí, un poco ¿Estás aquí a Madrid? Sí, ¿y tú? Qué guapa la marideña ¿Cómo te llamas? Gemma Sí, sí, Dani Encantada ¿Estás aquí a Madrid? 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 Gracias por ver el video.